La música, entre los colores, entre el performance, hay olores. ¿Cómo se involucran esos olores? Pues yo creo que es parte de hacer esta experiencia multidimensional y que se genere un ambiente. Nuestra propuesta viene sobre todo de lo ancestral, el olor que predomina es el copal, es una resina que se está quemando para purificar el ambiente, para eso lo usan ellos. Y pues nosotros lo integramos porque es parte de nuestro rezo, es parte de lo que vamos haciendo como nuestra nueva tradición con el grupo Rap de Luz. Y pues es esto, es también esta parte de integrar por todos lados, por donde sea. Y ahorita quiero tomar un poco lo de los colores, veníamos hablando de que los colores y el sonido son las energías más sutiles. Y esas energías no te piden tanto permiso a la mente para entrar en ti, para llegar a tu esencia. Entonces pues yo creo que el manejo de este tipo de esencias, fragancias, colores, este tipo de energías sutiles, nos apoya mucho a atravesar fronteras que nosotros mismos como humanos nos vamos poniendo entre unos y otros. En ocasiones se ven como vestimentas como de campesinos, otras se ven como a la usanza antigua como árabes o como gente como antes, no así con la cara tapada, así. ¿Hay diferentes esencias en las vestimentas que manejan ustedes? Sí, hemos venido también teniendo una transformación en el primer disco, en las canciones de Rap de Luz. Pues manejábamos esto de que cada uno nos vistiéramos como un personaje que representara alguna cultura ancestral sobre todo, o una mezcla de todas estas culturas, y hacer esto que decíamos con la pluma de colores, todas las razas unidas, de todas las religiones, de todas las formas, de todas las etnias unidos. Y en el proceso de entrar a La gente incómoda, que es el segundo disco, pues también sentimos que había que retomarnos un poco en el performance a partir de esto de los personajes, y buscamos ahora representar a muchos, varios, todos, los personajes que nosotros consideramos que también son incómodos, como nosotros en la sociedad, ¿no? Entonces ahorita parte del performance está haciendo eso, ¿no? Estos personajes incómodos realizando sus actividades cotidianas y teniendo una necesidad de ir un poquito más allá. Cada concierto de Rap de Luz, me imagino yo que la gente descubren algo distinto, pero para ustedes internamente es como una ceremonia, o qué es más allá de que sea un concierto. Sí, bueno, nosotros hacemos siempre, como dice Choco, lo hacemos como una ofrenda, o sea, esto es lo que aprendimos de nuestras culturas ancestrales, y entonces cada toquín, más que ser una presentación, es una ofrenda que hacemos para, digamos, para una esencia superior a nosotros, y posiblemente para que la gente conecte con ello. Pero por lo mismo, como dicen, pues nos tapamos el rostro y no es tanto el acabar y, ay, vénganse, y como la onda es hacer sentir que nosotros no somos nadie, simplemente estamos transmitiendo ese mensaje. Y el momento en el que antes de subir al escenario hacemos nuestro rezo y compartimos la palabra, es una manera para decir de aquí en adelante no tenemos identidad, somos uno solo y somos mensajeros, y cuando se termine el espectáculo, pues volvemos a ser personas. Y pues cada show sí es diferente porque se manifiestan diferentes cosas desde el lado técnico, musical y performático, hasta pues tenemos la oportunidad de tener muchos amigos que tienen diferentes disciplinas y que nos han apoyado. De repente hemos tenido desde proyecciones, hasta alguien pintando en vivo, hasta pues alguien haciendo body painting o acrobacias o lo que sea, entonces como que la banda también busca integrar su granito ahí. Sus propias ideas. Sus propias ideas a todo el contorno y pues Radel nació como un colectivo, entonces en un principio sobre todo era muy colectivo todo lo que estábamos haciendo, era mucha banda integrándose a experimentar, entonces por eso siempre ha sido un poco distinto. ¿Y por qué en algunas ocasiones traen máscaras como de luchadores y otras son máscaras así como de animalitos o así? A ver, Chocotón. Pues lo que pasa es que cada quien escogía su máscara al principio, y me empecé yo a ponerla de octagón de un luchador, porque de chiquito me gustaba octagón. Entonces de repente un amigo del DF, Granón, que fue el mismo que nos diseñó el arte gráfico del disco de la gente incómoda, de repente él había diseñado unas máscaras, las máscaras de luchador, y nos las manda para que las usemos, y por otro lado una tía que tenemos, pues también sabe que tocamos con máscaras y nos dio las máscaras de los aves, los patitos y búhos y todo eso, y pues de ahí. Fueron aportaciones de su familia, de sus amigos, para el mismo proyecto. Pero ya también como cambia un poco la imagen, y ustedes aceptan eso como una involucración de gente que le gusta la idea y que también los va a cambiar un poco a ustedes. Sí, o sea, claro, fíjate, la verdad es que como... O lo toman como literalmente como su letrero que pusieron una vez en el metro, como una manifestación de amor. Sí, pues principalmente es integrar lo que hace la gente, que dice, ah, bueno, pues se suben y quieren participar y pues... Que se sientan parte de... Claro, y también hay otra gente que hace parches y nos los ponemos y cosas así, y también pues está chido que digas, va, voy a oír un grupo de rap y salgan unos güeyes con máscaras de rap, hacer ese contraste y ese decirle, ¿sabes qué? No importa cómo te veas, o sea, lo que importa realmente es qué estás haciendo, ¿no? Y es que es parte del folclore, de la fusión, ¿no? Del folclore, no sé, americano. Una vez fui al Museo de Zacatecas de las máscaras y tienen 50 mil máscaras danzadas, o sea, de que no te acabas el museo en un día y la verdad es que, pues, el luchador, las máscaras del luchador son muy mexicanas, en México se reconoce en el mundo por películas del Santo y de Blue Demon y tantos luchadores. Y pues, es parte de eso de estar folclorizando la sensibilidad de la banda, del público para la aceptación de la diversidad. En una ocasión, un maestro mío que es locutor, pero tiene un programa de lucha libre en Teo, Nuevo León, Álvaro se llama, me dijo que en Japón tienen un altar para el santo. Los luchadores japoneses, cuando van a luchar, se encomiendan al santo, al luchador. El mexicano, ¿verdad? El máscara de plata, yo dije, ¿what? Y que tienen, cuando va allá, cuando ha ido a luchar Mil Máscaras, Blue Demon Jr. y el Hijo del Santo, son como que leyendas, así de que se arrodillan y les hacen acá rituales como si fueran, porque son súper leyendas allá, son como dioses, ¿no? Entonces, ustedes también involucran esa parte del arte o del folclor o del mexicano, de la fusión, así. Pues es como ubicarnos en el mundo, o sea, cualquier oportunidad va a ser buena siempre. Y digo, nosotros estamos representando a México, sin embargo, también a América y también al mundo, o sea, y a la galaxia, dice el pre-ritual, somos indios de la galaxia. Entonces, sí, cierto, o sea, somos migrantes, o sea, el sol se está moviendo todo el tiempo, todos somos aborígenes, porque aquí estamos, aquí vivimos, o sea, no hay para dónde buscarla. Y pues lo importante de la máscara, pues recordar que simplemente es quitar el rostro. Entonces, a veces, pues, no traemos máscara y nos acabamos poniendo un calcetín en la cabeza. Lo que sea, contarle, quitar el rostro. Y lo importante, pues, de la colectivización. De hecho, siempre que salimos de gira, le decimos a la banda, oigan, pues, ¿qué es lo que quieren que digamos? O nos vamos a presentar en otro lugar, ¿qué quieren que digamos? Porque, pues, está el concepto de que, o sea, este colectivo es la voz de todos. Igual el disco, por eso la gente incómoda, es la voz de toda la gente incómoda. Entonces, también decir, pues, ¿qué quieren que digamos en el micro? O sea, nos van a escuchar tantas personas que, ¿cuál es el mensaje que ustedes quieren decir a todos? Entonces, también es una manera de, o sea, no importa cuál máscara sea, la cosa es no tener rostro y, pues, si nos dan una máscara que funcione, o, pues, va, que funcione. Que se tape la cara. Sí, pues sí, que tape la cara. Entonces, está padre como que poder mezclar de todo y que de repente no tenerle que dar una razón específica de que, ¿por qué te pones eso a otro? Simplemente es, pues, para que no veas mi cara. Bueno, ¿por qué decidieron que...? Ustedes dicen mucho la gente incómoda. El nuevo disco se llama igual, ¿no? La gente incómoda. ¿Por qué el nombre de la gente incómoda? La primera vez que los escuché, yo, pronunciar la gente incómoda, este, algo así de que busquen a la gente incómoda o comuníquense con la gente incómoda, era como que la gente es rebelde, ¿no? Pero me pone a pensar un poco en esa frase o eslogan que dicen ustedes mucho porque, por ejemplo, la gente de Monterrey, sobre todo la gente de Monterrey, puede estar incómoda con algo y no dice ni madre. O sea, se puede estar reventando ahí de coraje o de incomodidad o de molestia y no habla normalmente. Entonces vas al DF y de volada te la hacen de tos. Cuando a uno les gusta son bien francos, o sea, te mandan al cuerno de volada, ¿no? ¿De dónde surge eso de la gente incómoda? Bueno, ese es un comentario que yo digo, pero ¿cómo, quién es la gente incómoda? ¿Cómo describimos a la gente incómoda? Pues tiene como tres corrientes, ¿no? Una es esa que dices de la gente que ya, pues que el mismo sistema ya estás incómodo en este sistema y pues una es, te digo, puedes hacer algo o no hacer nada, como dices, ¿no? Otra es esta que te hace moverte que, pues el sistema te quiere en la zona de confort, te quiere que estés bien cómodo, que estés así para que no hagas, ¿no? Y eso creo que es el juego ese doble. Por un lado, si estás bien incómodo por tu realidad y por otro lado, está bien chido el sillón en el que estás sentado, ¿no? Van en cerco para el pueblo, ¿no? Exactamente. Entonces, salirnos un poco de la zona de confort, pues eso es también como autoincomodarnos viéndolo desde ese punto y pues también un poquito que, para el mismo sistema que nosotros estemos hablando de estos temas, pues es incómodo para ellos. Entonces, por esas tres cosas es lo que es la gente incómoda y la gente incómoda, pues son como los personajes que dices, todas las minorías, todos los pueblos que se le están pasando de lanza, todos los inmigrantes, todas las minorías esas que, pues, están incómodas con este sistema y que al final el mismo sistema de tan pasado de lanza, pues cada vez incomoda más gente, cada vez hay más gente incómoda también. ¿Por qué crees que como mexicanos no hicimos nada para que Peña Nieto fuera presidente? Si sabemos que el vato literalmente es un pendejo, ¿verdad? Pues, híjole, no sé. Porque sí somos gente incómoda, pero no hicimos nada. Sí, 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 yo creo que hay tres tipos de gente, ¿no? Los que saben que se le están pasando de lanza y hacen algo. Los que saben que se le están pasando de lanza y no hacen nada y los que no saben. Entonces, yo creo que aquí lo que predominó fue la mayoría de los que no sabían. Entonces, mucha gente era Peña Nieto y a lo mejor nosotros aquí con la información que tenemos, pues, sí, sí nos juntamos un bandón y todo, pero la mayoría de la gente estaba viendo telenovelas de Televisa precisamente. Entonces, yo creo que o mi esperanza o mi pensamiento muy personal es tú da la información y da la información y ya si la gente decide si hacer o no, no, pero porque pues está está difícil si no les llega la información, si no saben que les robaron la elección, porque sí, todos dicen, todo el mundo sabe, pero yo te puedo asegurar que vamos a rayones y preguntamos y dicen, no, el PRI, ya volvió el PRI por fin, ¿no? Cosas así. Entonces, yo creo que o más bien me gusta enfocarme en ese lado de decir, bueno, hay mucha gente que no sabe, que no le llegó esa información y pues los que saben y no hacen, pues, huevones. ¿Qué más? ¿Tú haces las letras de Rap de Luz? Lo que yo rapeo, sí, también en este disco también Jesus hizo letras y van también a hacer letras. Jesus, en tu participación de las letras de Rap de Luz, ¿de qué hablas básicamente? Pues seguimos la misma línea, ¿hace cuenta que nosotros decimos un tema para cada rola y es pues irnos sobre ese tema? ¿La hacen entre todos la misma canción? Ajá, o sea, ¿hace cuenta, digamos, por ejemplo, el tema de lluvia que hicimos entre Choco y yo, pues me dice, pues el tema es lluvia, ¿no? Entonces él decía un verso y yo decía un verso y íbamos como correlacionando y la onda es como simplemente hablar, hablar como por ti y por todos como hablarías ese tema o el tema de la revolución o el tema de la pose, ¿no? de estar en la pose, de estar en la apariencia. Entonces, es la misma línea realmente los temas. Yo no tengo la experiencia rapeando que tiene Choco, pero pues ahí intenté como que ajustarme. conectarme, ¿y en tu parte de participación de las letras? Pues, como, más que nada enfocarse a decir algo claro y conciso, o sea, rápido. entonces, a lo mejor es demasiada información pero pues tratar de decir en Corcho Dios es esto, Dios eres tú, el universo está en ti y el cosmos explota luego. entonces, es como tratar de ser un poquito más preciso. Y les pregunto esto porque, por ejemplo, es como si la canción fuera un árbol, vamos a hacer una canción y tú estás en una rama, tú en otra, tú en otra, tú en otra, pero estamos hablando del mismo árbol o de la misma canción, ¿no? y cada cabeza somos un mundo entonces traemos una visión distinta de lo mismo, ¿verdad? Pero conectados por la misma raíz también, ¿verdad? Sí, es tan chido eso nada más como decir una palabra, es pose, escribe lo que quieras, ¿no? Entonces, de repente, es pose, pero vamos a hablar de la pose de las modelos que se suben a las pasarelas y que no sé qué, no sé, es pose y a mí me gusta, a mí en lo personal me gusta más hacer canciones que el tema sea un nombre, que nada más de lo que el tema sea una palabra, identidad, pose, este, revolución, así, nada más una palabra, movimiento, una palabra, porque eso te abre, pues te abre así un mar de posibilidades y como que, como dice Jesus, la línea, pues ya sabemos cuál es la línea, ¿no? Entonces, como que hay cosas explícitas que sí nos hacen, bueno, vamos a hablar de la pose, pero vamos a hablar por este flanco, haz de cuenta, no diciendo, yo te tiro el bling bling y cosas así, ¿no? O sea, ya se entiende, ¿no? Tienen ya la misma conexión y ya van, fluyen, Sí, y sí, nos hemos ido uniendo conforme, pues avanzó el proyecto que salimos a, a otros estados y, pues ya sabes cómo son los humores, ya sabes cómo, cómo te acostumbras, cómo comunicarte. Porque la gente de diferente lugar también tiene diferente forma de ser, ¿no? Sí han constatado eso. Sí, sí, de hecho, uno de los públicos más difíciles pues es Monterrey, eso también nos hemos dado cuenta, salimos a otros lados y es así una... Bastante indiferente, ¿no? Sí, bastante, ajá, sí, también yo pienso que en cuanto al rap o mi experiencia con el rap, que pues es el público más duro que yo he enfrentado, el del rap de Monterrey, pues porque hay mucha, este, hay mucha soberbia, ¿no? Aquí se hizo el control machete y aquí es el cártel, ¿no? O sea, Monterrey es la cuna del rap entonces todos en su subconsciente o no sé, tienen eso de que entonces ellos se paran y te cruzan los brazos y convénceme, convénceme, vas a Guadalajara y vas al DF o ahora que estuvimos en Toluca fue así de ¡Ah! Querían abrazarnos todos y pues sí es diferente, ¿no? Pero igual, igual está bien hacerlo aquí en Monterrey y hacer este tipo de rap aquí en Monterrey para, pues no sé si si dar un mensaje, si como callar bocas de que a ver, no importa, no te tienes que ver malandro porque seguimos el estereotipo del rap underground y ese es el real el que es underground, ¿no? El rap es rap y lo puedes hacer como tú quieras. Y la sensación es tú, es el real, ¿no? Es el real, ajá, y luego digo, pues que es, luego dicen, es que tú, yo hago una rola y yo escribo una rola como si yo fuera un zapatista y me dicen, es que eso no es real porque no estás, no estás hablando de algo que viviste, pero que es más real decir de que no, yo me salgo y me echo unas caguamas y voy por unas viejas y yo lo viví o entonces es real porque son las cosas que se viven en el barrio, sí, pero el sistema te tiene viendo eso y lo que siempre digo, nos tienen peleando entre barrios por lo mismo porque dice el sistema, mátense entre ustedes y generan competencia y en el rap hay mucha competencia y hay una onda ideológica muy de envidia en el rap y cosas así, ¿no? que dices, pues mejor te unes y le pegas al que realmente es. Y también mucha falta de información, mucha incultura, ¿por qué? ¿por qué crees que pase eso? Pues yo creo que el mismo ego. Sí, y siempre trato de defender a la humanidad diciendo que el sistema nos lleva mucha ventaja, entonces te digo, te ponen a decir que eres el chido y competir y competir y competir y es en una película, de hecho, que a muchos raperos les gusta, la de Boys and the Hood, una película de California que sale Samuel L. Jackson y es el papá de muchos y llega con todos los morros y les dice, mira, miren los barrios, cuántas tiendas de armas hay en cada esquina, cuántas tiendas de armas nos ponen, ¿por qué? Porque quieren que nos matemos entre nosotros, ¿por qué? Porque viene de un movimiento social, el rap, las raíces del rap vienen de un movimiento social que son los Black Panthers, ¿no? La raza afroamericana en Estados Unidos que se empezó a revelar y entonces, ¿qué hace el sistema? Pues les mete armas, les mete el crack en ese tiempo que fue lo que destruyó mucho ese movimiento, entonces empiezas a, empezó el rapero a tener cierto sentido, porque tienen un sentido de la territorialidad muy grueso, ¿no? De que este es mi barrio, mi barrio y tiene que ver con eso, como que en su genética o a sus abuelos les robaron sus tierras, o sea, todos venimos de eso, entonces, te roban tus tierras hace años, entonces, este es mi barrio, sin importar que, el de al lado también le robaron las tierras y ¿quién te las está robando, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado, pues sí, ya que tienes la información, pues está en ti si quieres seguir haciendo eso, hablando de eso, ¿no? Pero ya después, digo, bueno, y los que ni siquiera saben y están metidos y como en la película del infierno, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande? Pues un chingón como mi papá, sí, lo mataron y todo, pero el morro quería hacer eso, entonces, yo creo que ya es una educación del sistema que le conviene tenernos así, que le conviene que se estén matando entre los barrios, porque imagínate lo que siempre he dicho, que todas las pandillas hagan la revolución, las puras pandillas, o sea, el pueblo no se tiene que meter a las puras pandillas, pues, el sistema es uno de sus miedos más grandes, ¿no? yo creo que, pues, por ahí está la cosa y en el rap, pues, es el lenguaje del barrio, al final de cuentas, es el lenguaje de la calle, entonces, pues, hay toda una teoría de que los Illuminati se han metido en el rap gringo, ¿no? a meter como ideas y ciertas tendencias y mensajes subliminales y toda la onda, entonces, yo creo que, por un lado, pues, viene de ahí y por otro, pues, hay gente que también, creo que decía, creo que César Suárez o alguien así, que subestima al público y que dice, ah, pues, el público hay que darle mierda porque es lo que quiere, ¿no? o sea, tú piensas que tu público es inteligente y que te va a escuchar y que le puedes dar un mensaje porque, además, ya es tanto, ya se repitió tanto el rap, tanto, 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 que ya la gente, pues, quieras o no, lo empieza a relegar, a relegar y yo cotorreo con gente que hace música que no tiene que ver con el rap y, ah, sí, rap, que no sé qué, pistolas y, y por qué, si es una forma de expresión de la calle que viene principalmente de eso, de estar inconforme y empezar a, a ellos hablar en su idioma, ¿no? Yo creo que por ahí, por ahí viene eso de que el rap, pues, sigan hablando de esas cosas, yo, es lo que creo. Rap de luz maneja o vive lo que le llaman algunos los cuatro elementos al rap? No, yo creo que los cuatro elementos del hip hop que uno de ellos es el rap, pues, es el que hacemos, no sé si se viva o no se viva o en qué consista eso de vivir y no, y luego eso de ser MC o es que eres MC o no eres MC, pero, por ejemplo, no, no, ninguno hace graffiti, no hay DJ, no hay este, break dance, entonces, lo que hacemos por un lado es rap, es el lenguaje, ¿no? pero no nos consideramos tanto dentro de esa cultura porque, pues, también esa cultura tiene muchas reglas que no sabes si es esto que te están diciendo o esto o esto o esto, entonces, ya, pues, mejor. Ustedes dijeron, nosotros vamos a poner nuestros propios elementos, el performance, los olores, las tradiciones. Y un poco esto que hice del hip hop y los cuatro elementos, O sea, como que están las competencias en todos, o sea, bueno, todos lo sabemos, y nuestra propuesta más bien va a tirar e integrar otras artes, o sea, nosotros somos actores de teatro y que estamos haciendo en Rap de Luz, pues, estamos proponiendo eso, proponer de que no solo la música es el arte, no solo el teatro es el arte y que más bien todos los artistas mientras más nos juntemos, pues, es una revelación total ante el mismo sistema, ¿no? Entonces, creo que podemos empoderarnos más como artistas, como colectivos, si incluimos más que estar pensando que somos de un solo género, que somos una sola cosa, ¿no? Sino abrirnos a que un artista es un artista y podemos darle por todos lados. Y sí, estamos pensando integrar algunas formas de pintar paredes distinto, ¿no? no queremos necesariamente ir por el grafo, por bailar brexit, sino por incluir las danzas de todo tipo y quizá nuestros cuatro elementos pues son el agua, la tierra, el fuego, el viento. Y el quinto elemento sobre todo, ¿no? el amor. ¿En serio? Este, por ejemplo, ahora hay un, el festival para el norte que viene ahora en noviembre, el 9, este, hizo una onda tipo lo que hacía Armando de acción poética, de rayar las paredes ahí, no sé si lo han visto, apinta las paredes de amarillo y pone ingrata, no me digas que me quieres, café taco, así, con canciones de grupos, pero de todos, ¿no? está bastante chusco, chido, divertido, ¿no? Ustedes no han pensado hacer, pintar la plumita, alguna frase de las canciones de Rap de Luz o en esencia, digo, por el lado del arte, no tiene que ser en paredes o sí, ¿por qué no, verdad? O en camisas incluso, ¿no? Pues mira, chido que lo digas porque sí, cuando empieza Rap de Luz pues es un disco que se pone en descarga directa y nuestra onda fue hacer un street marketing, por así decirlo, de imprimir las calcas con la página y en todos lados donde podías en el metro, ahí pegábamos, no le digas a los del metro, pegábamos y en toda la banda, este, nos fue nosotros y tratamos de hacer eso y por otro lado qué chido que lo dices porque hay un amigo de nosotros, Ricky Martínez, que las frases de las rolas las hace en playeras, ¿no? Ya. Entonces, él está haciendo esa chamba, ¿no? Él también se está uniendo, uniendo, Entonces hace frases y nos regala playeras y a veces las vende y la gente compra, aunque no sepa que las frases de nosotros hacen eso, ¿no? Y por otro lado también otro amigo el que te digo que diseña parches y pulseras con la pluma, ¿no? y tratar de, bueno, él dice eso de que la pluma sea como la bandera de muchos movimientos, ¿no? Y entonces nosotros estamos abiertos a eso. Sí, estaría chido, muy chido rayar paredes con las letras, estaría bien chido. ¿Cómo se ve Rap de Luz en unos 10 o 15 años? Enmascarados. Haciendo qué, viviendo qué, manifestando qué. Pues claro que nos gustaría este, pues, tocar en otros lugares, sobre todo en Sudamérica, para poder hilar como ese movimiento latinoamericano del cual nos sentimos parte, o sea, yo creo que antes de sentirnos mexicanos nos sentimos latinos y antes de latinos nos sentimos humanos. Entonces poder compartir ese mensaje para toda la banda pues sería muy chido y obviamente seguir colaborando, por ahí hay pues una idea, ¿no? de hacer otro disco de colaboración y luego hacer otro disco que sea solamente de Rap de Luz como una onda muy interna, ¿no? Donde todos podamos participar y que se gestione ya desde un principio con el performance. Entonces yo creo que es como poco a poco ir uniendo más las, o sea, todas las disciplinas y ir cada vez como impactando más a través del mensaje. Yo creo que el mensaje pues es universal y se va a quedar así de por siempre, ¿no? O sea, el mensaje siempre va a ser el mismo y es el retorno a la raíz y a la esencia y a luchar por lo que es nuestro, que es nuestra comunidad, nuestra tierra, nuestro origen, nuestra identidad. Pues ir creciendo obviamente como artistas cada quien por su cuenta y como colectivo pues ir cada vez más funcionando de una manera colectiva así sincrónica y pues no sé qué más. ¿Qué grupos? ¿Tienen algún video ya hecho, no? Sí, tenemos ahí creo que dos videos así como oficiales por así decirlo y tenemos muchos videos así de presentaciones en vivo, casi no hemos trabajado en eso de los videos. De producir uno. Ajá, de producir uno. Pero ya hace falta. Hay varias ideas en proceso nomás que necesitamos ahora así que ahí en que se arme. ¿Qué grupos de Monterrey tienen la misma esencia de Rap de Luz? ¿Qué es? ¿De la luz? ¿O de qué habla Rap de Luz? Sí, sí, pues a mí me gusta mucho el movimiento que hay últimamente en cuanto a lo musical aquí en la escena de Monterrey porque precisamente sí hemos encontrado nosotros como Rap de Luz otros flancos de batalla que están pues avanzando, avanzando poco a poco consiguiendo más conexión con la gente. Este, llámese este, pues el Viento Viricuta y los Noyolo y este, con Harry que siempre andamos tocando con él, este, con los Cacomisles que tocamos este sábado pasado. Este, digo, hay una escena pues la verdad muy movida, la verdad muy bailable, muy guapachosa, muy fiestera, sin embargo, pues también hay un enfoque hacia la canalización de la energía, verdad, este, como que sí, sí se genera la energía primero y luego se sienta, o sea, se busca la reflexión y la conciencia espiritual, entonces, eso es una dupla muy, muy bonita que yo he visto en la escena últimamente, esa de, hay mucha guapacha, pero también hay reflexión después de la guapacha de mira cómo me sentí y quiero sentirme así siempre, entonces, qué puedo hacer para sentirme así siempre, verdad. Perfecto, perfecto. Pues, ¿a dónde han viajado ya para ir cerrando la entrevista? ¿A dónde han viajado con su música y por qué los invitan? ¿Por la imagen, por el show, por lo que hablan o por qué los invitan? Pues, hemos viajado a Guadalajara, obviamente, porque ahí estuvimos viviendo y ahí se grabaron muchas canciones del primer disco, es como una segunda casa, hemos ido a Guadalajara, aprovechamos para ir a Sayulita y San Pancho, que eso fue algo pues que nosotros mismos financiamos, no fue tanto que nos llevaron, también, a dónde nos nos llevaron sí fue al festival Ometero y al festival Síntesis y pues, yo creo que nos llamaron pues por el concepto en general del proyecto, que como que iba de acuerdo a sus ideas de su festival y luego ahora acabamos de ir a Tepoztlán y a Toluca y también una gira pues que nos financiamos nosotros mismos, yo creo que hemos logrado cosas chidas por hacer eso de autofinanciarnos la gira, con los mismos recursos de nosotros o del disco o de alguna tocada que hay una remuneración, hemos ido nosotros gestando nuestras giras y es lo que nos ha hecho pues movernos también cuando estuvimos en el festival del síntesis pues aparte aprovechamos y tocamos en Tulum, en Quintana Roo y no sé si se me está escapando alguna, algún estado. Creo que no. No, pues Morelos Estado México, el DF, ah bueno DF. El DF, ajá y pues ya prácticamente ha sido que nosotros mismos nos hemos movido y pues en Guadalajara es donde más yo creo que hemos salido, de hecho ahora nos vamos el 17, sí, el 17. Había otra chava que era, que cantaba con ustedes ¿no? O ya no está o dijo hizo un stand-by o ya dijo bad-bye. Se convirtió en Iván, no, no es cierto. Sí, había una chava esta Marce Chao que de hecho colabora en el disco que pues por razones de trabajo y pues por su convicción se fue a vivir a Guadalajara ¿no? Entonces ya era imposible que sigan, pero allá andan en Guadalajara y de hecho ahora que vayamos vamos a tocar con un proyecto de ella que se llama Mystic y Misterio, un proyecto nuevo entonces ahí seguimos colaborando. ¿También hay una esencia? Pues no lo he escuchado yo todavía entonces apenas es muy nuevo ¿no? Entonces apenas vamos a ver este, a ver, pero pues yo creo que sí ha de traer ahí un mensaje que al final de cuentas que al final de cuentas pues vivimos un tiempo influenciados por lo mismo y además con los que colabora pues hay gente como Jero y como Dexter que también colaboran en el disco entonces son la bandita. Perfecto. ¿Cuáles son las redes sociales? todas son Rap de Luz pegado tenemos el Vimeo que es donde tenemos los videos el Twitter el Facebook la página oficial que es rapdeluz.mx el Instagram el correo es rapdeluz arroba gmail punto com pero en todos nos encuentras como Rap de Luz junto y si no en rapdeluz.mx ahí estamos el disco este en iTunes y pues ahí en el Facebook se ven los demás puntos de venta también Perfecto ¿Algo de quieren grabar muchachos? ¿Todo? Gracias Gracias ¿Sueven? Bueno, sí algo que ahora vivimos con el Festival Santa Lucía que yo creo es importante justo lo que dices de pues hay un nuevo movimiento que está surgiendo aquí en la ciudad y yo creo que este es hora también de que aquellos que organizan eventos se enfoquen también hacia apoyar estos movimientos hubo una nosotros nos sentimos muy agradecidos con La Roca por la invitación pero hubo también una situación con el Festival Santa Lucía que pues simplemente por preguntarse una remuneración para grupos locales como nosotros hubo un rechazo casi como ¿Quién se creen para que nosotros les paguemos? Sí, casi fue una respuesta casi de esa índole entonces como que yo creo no sé si sea a propósito o no pero el punto es que o sea debería de aprovecharse este tipo de movimientos para que también se lea apoyo a las bandas locales y o sea dar cuenta que aunque no haya tantos seguidores o no generamos tanto o sea tanta asistencia de gente como otros grupos grandes pues es importante que que los movimientos locales se apoyen y se apoyen aunque sea simbólicamente y aunque no se pueda apoyar económicamente pues que se apoyen moralmente con un buen trato eso es lo que hemos estado nosotros no importa que no te paguen pero pues que te traten chido o sea un buen sonido que se proyecte bien la dimensión y humanidad también en el trato o sea que no nomás que llegues y que seas un producto más sino que ah bueno pues llegaron y es que en esencia depende de quién organice y la visión que tengan hay quien si lo ve como negocio hay quien lo ve de que bueno tengo que cumplir contigo hay quien lo hace porque le gusta la diversidad en general de las propuestas distintas o sea hay quienes son puros invitados de una sola línea otros variedad porque ahí descubres cosas que es básicamente con lo que nosotros trabajamos de que haya cosas diferentes y que te enganches de algo nuevo que no sea lo que vas a escuchar lo explico básicamente y que se le dé un valor también al performance porque nos ha tocado mucho que que los músicos nos tratan muy bien y al performance lo relegan como si fuera algo de segundo plano pero pues que que le da más valor un arte al otro es parte de lo mismo siguen siendo integrantes yo creo como que existe mucho eso de la artistía de la música que de repente se relegan muchas otras artes como son tatreros el fotógrafo y el músico es como la estrella entonces como que también romper con eso el paradigma yo creo es bien importante de abrir y ver que todas las artes son valiosas y no hay por qué ver a la estrellita como el que se le paga bien y al que no se le paga bien como un artista cualquiera a final de cuentas todo el mundo tiene algo que decir o compartir sí pues también agradecer a La Roca porque hablando de todo esto que decíamos del sistema pues los medios de comunicación no quiero decir masivos porque La Roca tiene su masivo pero o sea los medios de comunicación como tradicionales están haciendo estamos jugando con la mente están haciendo un control mental tipo lo vio como Darth Vader ¿me entiendes? o sea no necesitas ver así ya que están haciendo la esfera de la muerte porque ya la están haciendo entonces que bueno que haya medios independientes que pues que no les dé miedo decir cosas que no les dé miedo que nosotros vengamos a decir cosas que se pueda hablar tal cual y te digo porque tú lees La Roca y te das cuenta que no tienen miedo a decir cosas que otros medios ni las mencionan ni les dan así tantito entonces que chido que de alguna manera seamos una línea por lo menos que no tenemos miedo que eso no es una que no tenemos miedo que somos independientes y que tomamos nuestras decisiones y que no nos dicen que decir o que hacer y que ojalá haya más difusión de este tipo de medios ahorita que está la tele por internet pues también y tratar de entre nosotros mismos apoyarnos y como te digo salirnos de nuestra zona de confort para como La Roca pues La Roca es un periódico y se sale de su zona de confort y hace un evento y las bandas pues te saben de tu zona de confort y vas y todos colaborar para pues para hacer como un frente unido al fin y al cabo a todos nos están chingando igual entonces pues mejor a darle puntos que es rico eso no solamente hacer lo que te gusta sino también darte la oportunidad de escuchar cosas nuevas de descubrir como lo dice Sol cosas nuevas porque para que tú también te expandas y no digas ay yo era más aquí y no nomás en la música sino en todas las artes expandirse es la palabra de hecho eso de buscar la la unión o de decir ah por ejemplo a mí me sacaba mucho de onda cuando todos mis amigos pisan lobby hippies se enojaban porque en el DF estaban tirando bombas molotov contra Peña Nieto y sí o sea tú no vas por la violencia pero están luchando la misma lucha que tú nada más que ellos lo hacen de diferente manera porque esa es su manera su información y no decir ah una protesta no vale nada o la bomba no vale nada o la meditación no vale nada o la música no vale no o sea o un plantón acampar y por una parte por eso de unificar y por otra parte de que no estás para ponerte muños de quién se mete a tu equipo son un chingo ellos entonces ahorita el que esté haciendo pues véngase 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 entonces unificar unificar los bolcheviques ganaron la revolución rusa eran los radicales claro pues muchas gracias muchachos muy buena plática más que más que entrevista todo el bello todo el bello todo el bello todo el bello